¿Qué tal mis cocinólogas y mis cocinólogos? Oye, te voy a hacer una propuesta. Estás pensando en instalar un frigorífico, un combi de 2 metros de alto y 70 centímetros de ancho, pero no te convence que sea acabado a cero. Tampoco te gusta si son de cristal, que lo hay en diferentes colores. Te gustaría tener una pieza de integración. Ok, creo que tengo la solución. Te voy a explicar este frigorífico de integración de Whirlpool, 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. No lo busques por internet porque solo lo tenemos los estudios de cocina en distribución. Vale, que luego me lo preguntéis muchísimo. Pero hoy vamos a ver todas las medidas interiores porque es una pasada de frigorífico. Lo primero, fíjate cuando yo me coloco delante, cómo se ve de grande y de monstruoso. Abro la puerta porque esto es interesantísimo. Primera zona, cavidad de conservador, 1 metro 10 de alto, 63 centímetros de espacio interior. Piensa que un combi normal tiene 60 por fuera y aquí estamos en 63 centímetros por dentro. Y unos balcones también de 60 centímetros. Claro, más capacidad en el balcón te da un espacio extra para colocar más recipientes. ¿Cómo abren? Abren con este sistema. Se instalan estas guías y cuando abres y cierras la puerta, si puedes apreciar, la puerta se desliza por esta parte. Esto en la zona del conservador. Vamos abajo porque te quiero enseñar el congelador. Abrimos con el gola lateral y encontramos también un espacio de casi 60 centímetros de alto. Pero fíjate qué solución más buena han discurrido nuestros compañeros, nuestro fabricante de Cocina Santos. Claro, como nosotros solo tenemos 6 centímetros de pata, no conseguíamos ventilar por la parte de abajo. Así que se ha dejado esta cavidad de 10 centímetros, toda esta boca, con el ancho del frigorífico, donde se absorbe el aire y consigue hacer la ventilación todo por la parte interior. Muy importante también en este tipo de electrodomésticos fijarse dónde está la iluminación. ¿Por qué? Si viene la parte de atrás, mal asunto. En cuanto coloquemos un par de recipientes va a quedar oscuro. Fíjate en este modelo cómo viene la parte, la iluminación en la parte delantera y consigue bañar todo el frigorífico y se ve con mucha precisión todo lo que tenemos en el interior. ¡Guau! Es muy buena solución, ¿verdad? Este frigorífico. Por cierto, todo este proyecto lo tengo grabado en el canal de YouTube. Ahora ya sabes cómo integrar un frigorífico de 70 centímetros de ancho.